Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Gabriela? Hola, buenas tardes. Bien, gracias. ¿Usted qué tal? Bien, bien, bien. Aquí ya arribando, llegando ya listos para otra clase más. Así es. Qué bueno. Jonathan, Leonel, Reina Blanco, buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? ¿Cómo vamos con el avance de las, de las, de la plataforma? De mi lado, la sección uno está completada. En la sección dos, creo que mañana o viernes me pongo al día, que son, son los días que ya me queda un poco más de, de chance para revisar. Así es. Excelente. ¿Qué más? ¿Cómo estamos con el trabajo? De la plataforma con los demás. Hola, hola. Hola. Ya los demás han terminado lo de la plataforma, lo de la, lo de la plataforma con respecto a la sección dos, quienes han comenzado. Hola. Quienes han comenzado con la sección dos de la plataforma? Hola. Leonel, ¿cómo vamos con la plataforma? Quiero ver quién. Bueno, todo bien, entonces, con Leonel, excelente. Karen, Mar, Marisela, ya terminamos. No vería que ya terminó, ah, bueno, las, las dos secciones, excelente. Reina, ¿cómo estamos con relación a la plataforma? ¿Cómo va el avance? En la sección dos, ya, vamos por el segundo laboratorio de la sección dos. El laboratorio seis sería. Bien. Entonces, ya vamos avanzado, ¿verdad? Sí. Excelente. ¿Quién más? ¿Quién más que me diga cómo vamos con lo de la plataforma? Sí. Bueno, el día de ayer estuvimos trabajando. Eh, parte de la información, Reina Blanco. Hola, Reina, ¿qué tal? ¿Cómo estamos con la plataforma? Axel Cardoza, ¿qué tal? ¿Cómo está? Axel, ¿escuchamos o soy interferencia del micrófono? Axel. Gabriela, ¿se escucha bien el sonido? Sí, se escucha, se escucha bien. Ah, bueno. Bueno, los demás, ya estamos seis personas conectadas. Conmigo son siete. Bueno, vamos a comenzar antes que nada. Quiero que me cuenten qué estuvimos haciendo el día de ayer. ¿Qué estuvimos trabajando el día de ayer? Vamos a ver. Hola. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Axel. ¿Escuchamos, Axel? Sí, ¿verdad? Sí, se escucha. Bien, excelente. ¿Qué estuvimos trabajando el día de ayer? Vamos a ver quién se recuerda. ¿Qué fue lo que estuvimos trabajando en la sesión del día de ayer? Buenas tardes, licenciado. Lo que estuvimos trabajando fue la función de buscar V, buscar A. Y estuvimos trabajando también en la elaboración de una factura a través de la. De las fórmulas vistas. Excelente, Carlos Leiva, muchas gracias. ¿Y los demás? Estuvimos hablando de esta parte, ¿verdad? Buscar H, sobre todo buscar V. Estuvimos hablando acerca de lo que es esta función que la ocupamos en un ejercicio que les voy a presentar después. Don Carlos Leiva, ¿cómo vamos con la plataforma? Laboratorio 2, finalizado. De la sección 2. Bueno, antes que nada, quiero mostrarles lo que tienen ustedes y que trabajaron algunos de seguro. Tenían un ejercicio antes de este punto, ¿verdad? Estamos en el ítem 2.4. Pero tenían un vídeo antes, ¿verdad? Un vídeo antes acerca de estas funciones que tenemos ahí. Y prácticamente de la función coincidir, ¿de acuerdo? Coincidir, índice coincidir. ¿Vieron el vídeo anterior? ¿Vieron el vídeo anterior? Solo se lo voy a colocar acá. Vamos a ver, antes del laboratorio. Bien. Es este vídeo, ¿verdad? Estaban trabajando lo que es la función índice con la función coincidir, ¿verdad? ¿A qué se refiere la función índice? ¿Qué es la función índice? En este ejercicio, que ustedes no sé si lo lograron ver, en este ejercicio tienen una tabla de vendedores y una tabla, una tabla de vendedores, perdón, con cuatro meses. Entonces, lo que necesitan es, es comparar y comprobar, ¿verdad? Sobre todo, con la función índice y la función coincidir. Por eso les preguntaba, ¿qué hace la función índice? Que ya lo vamos a trabajar. Luego, aparece lo que es. Permite encontrar dos datos. Uno, lo que es los vendedores. Y el otro, lo que es lo que son los meses. Entonces, si pueden observar ustedes según el marcado punteado que tiene ese vídeo, hace dos selecciones de datos. Siguen creando las listas, pero en esta ocasión trabajan lo que son. Las listas, en el caso de meses, lo toma de manera horizontal desde enero a abril y toma la parte de vendedores. Y en la parte donde aparece el resultado, entonces, nos va a aparecer el índice y la coincidencia que va a tener entre estas celdas, que sería vendedor, y los meses. Entonces, en este caso, si yo elijo, por ejemplo, esta persona de Roberto Cruz, y a mi derecha tengo el mes, pues elegir el mes que quiero, y automáticamente me estaría lanzando los datos que corresponden al vendedor. De acuerdo, de acuerdo, al vendedor. Entonces, acá en el, en este dato que tenemos acá, permítame, nos vamos a la siguiente diapositiva. Está el laboratorio y luego está esta función coincidir, índice coincidir. Esta función es la unión o la anidación de estas funciones, es para mostrar cómo se optimizan los resultados dentro de una tabla, ¿verdad? En este caso, sobre esta diapositiva, se trata de un pequeño sistema de consulta de las ventas de producto para cuatro empresas. Vemos que tenemos el número de producto, vamos a seleccionar el año final, ¿verdad? Y vamos a seleccionar el mes. En este caso, si ustedes logran observar, los resultados de dicho mes son para cinco años consecutivos. En este caso, el obtener resultado indicado, lo único que van a aplicar es la función inicial índice, igual índice, y vamos a hacer las coincidencias. Entonces, con el índice se establece el rango de celda donde se encuentran los valores que vamos a obtener. Vale. Igual índice, abrimos paréntesis y vamos a seleccionar todo el rango de la tabla que vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Y que corresponde y que tiene que estar el producto ahí, ¿verdad? Si en este caso de la diapositiva anterior se refiere al producto. Luego lo vamos a concatenar con la función índice y qué es lo que se espera que esta función haga. Va a indicar el número de fila y el número, pues ya vi, el número de la fila y de la columna donde se encuentra el valor que estamos buscando. ¿De acuerdo? En este caso, según la fecha indicada. Aquí aparecen los ejercicios y aquí aparece lo que es la sintaxis. Este ejercicio casi lo vimos la vez pasada. Ahora nos vamos a la tabla para aquellos que me dicen que ya avanzaron en la plataforma. Nos vamos a ir a esta pequeña tabla y comencemos a hacer un ejercicio. Vamos a ver si comprendieron. Primero, tenemos acá una parte de lo que es el chaleco. Estuvimos trabajando esta función el día de ayer como ejemplo y decíamos que creamos una lista de todos los productos, de todos los artículos y luego seleccionamos los precios, ¿verdad? Según el producto que nosotros elijamos, la función buscar nos permite hacer eso. Entonces, ahora yo necesito que trabajemos la función índice para luego completar el ejercicio que tenemos planteado. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Me está diciendo que dentro de la función índice lo que vamos a hacer es que vamos a tomar en cuenta la matriz que vamos a trabajar, que va a ser toda esta matriz. Entonces, luego, ¿qué vamos a hacer? Si comenzamos a utilizar la función coincidir, coincidir, y ¿qué es lo que queremos encontrar? El valor buscado, ¿cuál va a ser el valor buscado? Vamos a hacer de caso que va a ser esta, ¿de acuerdo? ¿En cuál matriz la vamos a buscar? Díganme, ¿en cuál matriz la vamos a buscar? Valor buscado, C25. ¿Cuál va a ser la matriz? ¿La elegimos todo? ¿O elegimos solo artículos? Dependiendo de lo que nosotros estamos buscando. ¿Elegimos toda la matriz? ¿Hola? ¿Elegimos toda la matriz o solamente? ¿Deseamos buscar? Toda la matriz. Luego, me dice qué tipo de coincidencia. Coincidencia exacta. ¿Verdad? Y luego cerramos. Veamos el valor que nos está tirando. Vamos a ver. ¿Por qué nos aparece no aplica? Fíjense la que yo he seleccionado. Índice. Estamos eligiendo lo que es el rango E24. Hasta esta parte. ¿Cuál es la coincidencia que tenemos que buscar? ¿Estamos bien o nos hace falta agregar otra coincidencia de comparación? Según los que trabajaron el ejercicio. Vamos a ver. Yo quiero que me digan los que trabajaron el ejercicio anterior. ¿Qué queremos ver con respecto a las camisas? Acá. Nos quedamos en esa parte. Si bien estamos buscando el valor C25 en ese rango de celda. ¿Ahora qué vamos a buscar? Abrimos otro coincidir. Para completar el ejercicio. Que sería aquí. Vamos a indicarle coincidir. ¿Ahora con quién vamos a coincidir este dato? Con este 50. Y lo vamos a buscar siempre en el rango. En donde necesitamos encontrarle. Tenemos precios y tenemos stop. ¿Qué es lo que queremos saber? El dato de stop. De precios. Nivel de coincidencia. Cero. Y luego cerramos acá. Permítame. Vamos a cerrar. Aquí. ¿Cuáles son los dos datos que necesitamos conocer? Aquí tengo una fórmula. ¿Se acuerdan ustedes? Pero el último coincidir en un punto es la celda de entrada. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? La celda de entrada. No la colocó. Sería C26. Hemos seleccionado la primera. Vamos a coincidir. Y en la última. ¿Qué es esta parte? Sí. Nada más está. ¿Cuál es la celda? ¿Qué es la celda que vamos a utilizar? ¿Sería la celda? Pues. Lo que entendió. Lo iba a coincidir con el precio. No le diga la celda. C26. C26. Y luego. Cerramos así. Tenemos el rango de búsqueda. Y tenemos la comparación. ¿Por qué no aplica? Vamos a ver. ¿Por qué no aplica? No, no. He hecho. No he empezado. No he empezado en la sección 2. Ajá. El compañero parece que dice que ya. Ya he hecho varios. Vamos a ver. Lo estoy haciendo solo con el objetivo de conocer cuántos de ustedes vieron el video, avanzaron el ejercicio y completaron el laboratorio. Sí, yo no he empezado todavía la sección 2. Bien. ¿Cuáles son los datos que queremos que coincidan? Si coinciden esos datos. En esta parte, estábamos viendo algo importante. Vamos a ver. El hecho de coincidir. Bien. Primero, la función índice más coincidir nos muestra resultados automatizados. Bien. ¿Qué es lo que hace la función índice? Con esta función establecemos el rango de celda donde se encuentran los valores que vamos a obtener de un resultado o como resultado. Que es el rango. Ya elegimos la matriz. ¿De acuerdo? Luego coincidir. Vamos a indicar el número. Fíjense bien. A indicar el número de la fila y de la columna. En la que se encuentra el valor que necesitamos. ¿Estamos? Ahora vámonos aquí al ejercicio. Vale. Ya escuchamos algo. Bien. Tenemos coincidir. Hemos elegido el rango con el que vamos a hacer la coincidencia de este valor. Que lo vamos a encontrar. Fíjense bien en este rango. Y a ver si el C25 y el C26 pegan. ¿O será que el tipo de rango que estamos eligiendo no coincide? Vamos a ver. Pero dice que coincidir nada más podemos poner el número de fila y el número de columna. Y allí no hemos puesto nada. Así es. Hemos puesto otro ejemplo. Así es. Y vamos a poner el número de fila. Y decimos aquí. ¿Qué vamos a coincidir? Ya tenemos la primer parte. Ya tenemos la matriz. ¿Qué vamos a coincidir ahí? ¿Qué dato vamos a coincidir? ¿Podemos tomar el dato de camisas? Tomamos el dato de camisa. Excelente. ¿En dónde vamos a buscar el dato de camisa? Sería en los artículos. En los artículos. Vamos a marcar el rango de los artículos. Aquí así. Ya tenemos esa primera parte. Luego, ¿qué hacemos aquí? Ya tenemos el segundo rango. Punto y coma. Cero. Luego. Cerramos paréntesis. Cerramos paréntesis. Ahí. ¿Y con qué lo vamos a emparejar? Para ver si es lo mismo. El dato que tenemos de camisa. Con relación al precio. Ajá. Ya tenemos esa parte. El primer valor. Y luego vamos a coincidir con algo. ¿Con qué dato? La primera se refiere al número de fila. Y luego al número de columna. ¿De acuerdo? Fíjense bien. En este caso. Yo acá. Según el ejercicio. Ustedes tenían meses. ¿Verdad? Yo aquí tengo stop. Y tenemos precios. Entonces. Supongamos. Que aquí no tenemos stop. Y agregamos una lista. ¿De acuerdo? Una lista de validación. Y vamos a conocer. Y vamos a conocer. Cómo estamos con relación al stop. Y el precio. ¿Verdad? Y aquí lo tenemos. ¿Sí? Ahora. Apliquemos la fórmula. Dígame. Índice. Ajá. ¿Cuál va a ser el índice? Lo va a tomar. De esta tabla. ¿De acuerdo? Ahora que tenemos el índice. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comenzar. Hacer la coincidencia. Coincidir. Ahora. ¿Con qué valor lo vamos a coincidir? ¿Con el valor de camisa? De camisa. ¿Dónde tenemos el valor de camisa? ¿Dónde lo tenemos? ¿El dato de camisa? Dentro de artículo. Dentro de artículo. Seleccionamos artículo. Ahora. ¿Qué vamos a hacer? Bueno. El tipo de coincidencia. Así es. Exacta. Excelente. Coincidencia exacta. Cerramos paréntesis. ¿Verdad? ¿Con quién lo vamos a emparejar? ¿O coincidir? Coincidir. Excelente. Sería la C26. Bien. Y dentro de la G. Del rango. G24. Al G29. Desde la G24. Acá. Acá. ¿Así, don Carlos? No, no, no. Perdón. Sería de la E24 a la G24. Desde aquí, don Carlos. Sí. Bueno. No, hasta la G24. Hasta la G24. O sea, es solo la fila. Correcto. Ahí lo tenemos. Ahora, ¿qué hacemos? La coincidencia. La coincidencia. La coincidencia. Exacta. Y cerramos paréntesis. Uno o dos. Dos. ¿De qué va a depender que sea uno, dos o tres, don Carlos? La cantidad de coincidencia que esté abierta. Así es. Le damos enter. Vaya. Ahí tenemos esto. Veamos el dato 15. Si hablamos de stop, ahí tenemos 12. Miren. Si hablamos de precio, ahí tenemos 50. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de la camisa. ¿Cuál es el precio de la camisa? Tenemos 50. ¿Y cuál es el stop? Tenemos solamente 12. ¿Comprendemos eso? Sí. Bien. Ahora vamos a hacer un ejercicio aquí. Y lo van a hacer ustedes. Vamos a ahorrarles esto. Vamos a iniciar de cero. Es similar el ejercicio que acaban de hacer. Hay diferencia que hoy lo van a hacer entre todos. ¿Quién me explica la función índice y coincidencia según lo que acabamos de hacer? ¿Quién me lo explica? Fíjense. Pues según lo que entendí es que nos arroja un valor exacto de acuerdo a la búsqueda que se haga de la referencia indicada. Así es. Así es, don Carlos. Yo veo muchos. Estamos 11 conectados. Claro, como dice don Carlos. Así para comprender este ejercicio que ustedes van a hacer. Vamos a llamarle aquí. Pero bueno, antes les voy a explicar lo que acaba de decir don Carlos. El índice lo que hace es marcar un rango. La coincidencia lo que hace es comparar dos datos. ¿Verdad? Dos datos. Un dato que va a estar en la parte de las filas y otro dato es que va a estar en la parte de la columna. ¿Verdad? Entonces hace la coincidencia de cada uno de ellos. Eso es lo que hace el ejercicio anterior. Ahora bien. ¿Qué es lo que tenemos acá? Cuando ustedes compran equipo. Algunos equipos lo que tienen es que se vende por categorías. Aquí le vamos a agregar categorías mejor. ¿Cuántos de ustedes han comprado equipo en línea? ¿Cuántos de ustedes han comprado equipo en línea? ¿Cuántos de ustedes han hecho compras en línea? Yo. ¿Usted, don Carlos? Sí, correcto. Bien. ¿Cuántos de ustedes hacen las comparaciones de los precios y según las categorías? Aparte, don Carlos, ¿quién más? Hola. Hola. Tenemos 10 participantes, 11 conmigo. Quiero escuchar a otro voluntario. ¿De no hay participantes? Bueno, vamos a hacer esto entonces. Aquí van a salir los demás participantes. Bueno, lo que nosotros queremos es saber cuál va a ser el precio de estos productos, refiriéndonos a las categorías. De repente usted viene y quiere comprar, por ejemplo, una memoria, una computadora, un teclado, lo que sea, y comienza a ver los precios en calidad de nuevo, en calidad de refurbish, ¿verdad? Entonces, y en esta cuestión de categorías tiene que ver, bueno, que si lleva disco duro, un SSD, si lleva un disco duro normal o mecánico, que si lleva un tipo de monitor con Playport, que si lleva un tipo de puertos, el CPU, que si es un i3 o un i5, que si es de cuánta memoria, de cuánto es expandible, de cuánto es la tarjeta de video aceleradora. ¿Estamos de acuerdo en esos puntos? Totalmente. Gracias, don Carlos. ¿Dónde están los demás participantes? Bien, ahora queremos hacer algo. Queremos conocer los precios según los productos y según las categorías. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Don Carlos, agradezco mucho su participación. Oiga, me llega. Quiero escuchar, quiero escuchar. Así, don Carlos, dígame, le vamos a acceder a otro compañero o compañero que participe. Bien, ¿quién me quiere ayudar a hacer este ejercicio? Dígame, don Carlos. Hay muchos compañeros que son muy inteligentes, hombre. Sí. Después de que no les gusta participar. Así es. Fíjense de que uno de los objetivos... Bueno, yo paso experimentando la educación virtual justamente con esto. Y la diferencia es la participación, ¿de acuerdo? La diferencia entre cada uno de ellos es la participación, el espacio, el tiempo y el recurso. Pero sí puede funcionar la virtualidad en cuanto a la participación y el aprendizaje cooperativo. Es uno de los términos de la virtualidad. Ahora bien, yo necesito conocer según los productos, ¿verdad? Según los productos que tengamos, pero también necesito conocerlo según sus categorías. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiero saber yo? ¿Cuáles son los precios? Gracias, Axel. Vamos a darle un poquito de color para que se vea un poquito... Para que se vea más vistoso esto. ¿Verdad? Y aquí vamos a tener el resultado que nos van a brindar. Yo le doy un poquito de tamaño más al texto primero porque ya no veo. Bueno, bien, ahí lo tenemos. Comencemos con los voluntarios. ¿Qué necesitamos hacer para que a la hora de que en este lugar que yo aplique la fórmula? Fíjense bien. Se lo voy a explicar así. Me tome como índice esta tabla. ¿Quiénes estoy diciendo todo? Me tome el nombre de productos. Y me verifique la categoría. ¿Ya? Me verifique la categoría para que haga una relación fila-columna y se puede enlazar en cualquiera de los precios que tenemos entre la columna producto y la fila número 2. Quiero ver quién está participando. Excelente, Yesenia. Está bien, no hay ningún problema. Permítame, solo quiero... Ok. Bien. ¿Quién comienza a hacer el ejercicio para que luego hagamos... Fíjense bien, el ejercicio que estamos haciendo es en base a una sola hoja. El otro ejercicio que vamos a hacer, lo vamos a hacer en base a una, dos o tres hojas. ¿De acuerdo? Bien, comencemos. Tenemos, tendríamos unos tres, cuatro participantes acá. ¿Cómo hacemos? Tendríamos que irnos a datos, a liberación de datos. Así es. Así es. Estado. Estado. En fin, sería de tres hasta de ocho. Ok, elegimos... ¿Desde aquí, Axel? Es tres. Permítame. No vamos a borrar, elegimos desde la B2. Ok, sería esto. Ok, ahí lo tenemos. Bien, ya lo tenemos. Tenemos el listado. Excelente. Ahora, ¿quién más? ¿Un participante más? Vamos a ver, Otoniel, Flor, Alba. Necesitamos una pequeña ayuda para avanzar, porque ya no nos acordamos acá. ¿Qué? Me dejaron los micrófonos. Se conectaron y se nos retiraron. Vamos a ver, voluntarios entonces. Validación de datos. Validación de datos. Lista. Vamos a listas. Aquí, Axel, dígame. Desde la B2 hasta la B2. Bien, ahí lo tenemos. Tenemos los productos... Y tenemos las categorías. Vaya, ahora vamos a la fórmula. Pues sí. Bien, gracias, Axel. También puede participar, don Carlos. Yo sé que quiere participar. Índice. Estaba como un niño regañado ya. Sí, no, 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 tranquilo, disculpe. Vaya, índice. Dígame. ¿De dónde? ¿Desde dónde, Axel? De 2 hasta la B2. Acá. Es lo primero que nos hace el índice, ¿verdad? Lo primero que nos hace el índice. Ok, luego. Luego. Luego le vamos a decir. O te pongas, coincidirlos. Coincidirlos. Fíjense que si ustedes... Se aprenden las sintaxis... Eso es todo. Ahora. Ahora. Sería de 14. Ok, valor buscado de 14. Ahora. Punto coma. Punto coma. Sería de 3 a B8. ¿Desde la? De 3 hasta la B8. ¿Ah, sí? No, de 3 hasta la B8. Espera, no la escucho bien. Desde la B3. Hasta la B8. Espera, me voy a quitar esto. Estamos hablando aquí, Axel. Oh, no. La B3. Esta es la B8. Sería... Sería columna B. Ajá. Sería columna B. Vaya, excelente. ¿Qué es esta? Sería la columna B. No, es la columna D. De la categoría D. Es esta. Correcto. Sí, es. ¿Hasta dónde? Sería de 3. Sería de 3 hasta la B8. Hasta la B8. Sí. Fíjense que a veces se oye cortado. ¿Ustedes escuchan que se oye cortado cuando yo hablo? No, se escucha bien. Vaya. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Punticoma 0. Es decir, correcto, el C14 lo vamos a buscar en ese bloque, ¿verdad? En esa sección. Luego escribimos... Punticoma. Punticoma 0. 0. Punticoma 0. ¿O cerramos paréntesis? Cierra paréntesis y punto y coma después. Punticoma. ¿Ahora? Coincidir nuevamente. Coincidir. Sigamos. Punticoma 0. Paréntesis. D14. 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 Correcto. Y D2 a la F2. Punticoma 0. Punticoma 0. ¿Desde dónde? Desde la... D2 a la F2. ¿Dónde la matriz? Sería desde la T. ¿Viste? No, hasta la F2. Vaya, sería correcto. Sería este dato. ¿Verdad? Sería desde la C2. ¿Desde la C2? Sí. ¿Desde aquí? ¿Centro se la va a encontrar? Sí. Lo que pasa es que nos tiraría y aparecería un valor en blanco. Va, díganme, ahora... Punticoma 0. Punticoma 0. Bueno, no le parece. Bien, dejamos enter. Ahí tenemos. Dicen que las memorias... Fíjense bien. Las memorias, según mi categoría B. Fíjense bien. Mi categoría B. Memorias. Vamos a ver qué categoría tengo A. Miren lo que me parece aquí. Es lo que pasó por haberla hecho desde la C. Así es. ¿Dónde voy a corregir? Voy a presionar F2. Índice... En la segunda coincidencia. ¿En esta? No, en la segunda. Vale. ¿Qué vamos a cambiar aquí? Tiene que ser desde la B. B2. Cambiar C por C. ¿Así? Sí. Sí. Vale. Excelente. Entonces, ahora vemos que tenemos las memorias. Según mi categoría. La memoria vale 90. ¿Verdad? Ahí lo tenemos. Vale 80. La categoría B. ¿Cuánto vale? Fíjense bien. Categoría B vale 80. La categoría C. ¿Observen esto? Aquí estaba. Miren. Si creen que cambio esto, me cambia esta parte. Sí. Vamos a ver ahora. ¿Por qué la cambió? Porque esto está en la tienda de... Comunistas. Porque está dentro de mi rango permitido. ¿Verdad? Bien. Entonces, tenemos C. ¿Cuánto vale la memoria? 60. Y la D. Tenemos 35. Vaya. Entonces, si ustedes pudieran observar, no es tan... No es tan difícil. ¿Verdad? No es tan difícil. Solo reconocer que es la búsqueda de una intersección. ¿Verdad? De una intersección entre columnas, filas o filas y columnas. ¿Verdad? Ahí nos hace la búsqueda. No hemos utilizado buscar V, buscar H. Nada que ver. Vamos ahora a este ejercicio. Vamos a ver quién me lo va a terminar. Permítame el precio de venta. Aquí tengo esto. Tenemos el promedio de venta. Tenemos esta parte acá. Así. ¿Ya? Primero lo vamos a hacer en esta columna. ¿Ya? ¿Qué es lo que necesitamos saber? ¿Cuál es el promedio de venta? Nada más. ¿Cuál es el promedio de venta? Según el código. ¿Verdad? Nada. Estamos hablando de productos. Tenemos el código. Tenemos el producto. Y necesitamos encontrar lo que son las ventas. En este caso, como viene de una tabla, yo solo las leí, mire. Solo leí el promedio. Lo vamos a agregar aquí. Promedio de ventas. Tiene que cambiar ahí en donde colocó producto porque está mal. Sí, excelente. Gracias, don Carlos. Producto. Bien. Aquí lo tenemos. Tenemos estas dos activas. ¿Verdad? Tenemos este título acá. Bien. Tenemos productos y tenemos el código. Y necesitamos encontrar lo que es el promedio de venta. Como ya hicimos dos ejercicios, ahora para muchos podría ser más fácil. Yo quisiera que alguien también nos ayudara a diseñar este ejercicio. Por si aquello que dicen, a mí me quedó duda, ¿verdad? Para que pasemos al otro ejercicio y trabajarlo según hoja. Hola. Así al igual que un chiste que aparece. ¿Hay alguien ahí? Gabriela. ¿Dónde está Gabriela? Gabriela. ¿Reina? ¿Otoniel? Vamos a ver quién. Ok. Miren, voy a poner un ejemplo. Cuando a veces está en una clase y dice alguien, fíjense que me siento un poco mal de mi garganta. No puedo hablar demasiado. Ok, está bien. Ok. Bueno, ¿quién va a ser el voluntario? El voluntario de manera directa. Axel, don Carlos, ¿cómo están? ¿Ya se aburrieron? No, aquí estamos. Bien, vamos a hacer este otro ejercicio. Tres ejercicios y el último con hojas diferentes. Vamos a ver. Creemos las listas, pues. Creemos las listas. Creemos la lista. Seleccionamos. ¿Qué vamos a seleccionar, don Carlos? B3 a la B15. Ok, ya lo tenemos. Bien, ya tenemos esta parte. Y aquí, don Carlos. Creamos la otra lista. Creamos la otra lista. ¿Ya se lo aprendió de memoria, don Carlos? Sí. Desde la C3 a la C15. Aquí, don Carlos. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. De la B, de la B3 a la B3. ¿Lo vamos aquí, don Carlos? Bien, ¿así? No, pero lo que vamos a buscar es el producto, ¿no? Ahí sería C3 a la C15. Ah, excelente. Vamos a hacerlo acá. No, ahí está mal. Permítame. Porque ahí lo que vamos a buscar es el producto. Sí. Fíjense bien, correcto. Ahí es un buscar U en lo que tenemos que hacer. Así es. Ya ven. Entonces, aquí tenemos ya el código y tenemos el producto. No lo tenemos hacia acá, lo tenemos hacia acá, ¿verdad? A menos que hagamos lo que es transponer, ¿verdad? Transponer. Y tiramos todos los productos en línea. Porque tenemos que tener la intersección de columna, fila o viceversa. Entonces, acá sería un listado de producto. ¿Sería desde acá, don Carlos? Pues yo lo haría con buscar U mejor. Porque así no tengo que estar seleccionando, sino que selecciono el código y automático me pone el producto. Excelente. Así es. Voy a buscar U. Vamos a ver si se acuerdan. Seleccionamos el rango buscado, que sería G7. G7. Punto y coma. Punto y coma. Seleccionamos la matriz de la B3 a la C15. Hasta aquí. Punto y coma. Sí. Seleccionamos dos. ¿Dónde quedan, Carlos? ¿Hola? ¿Dónde qué? ¿Qué es la segunda columna de la matriz que tenemos? Punto y coma. Cero. Cero. Cerramos. Cero. Sí. Cerramos. Bien, ahora vemos el resultado. Tenemos. En cuanto a memorias. Vamos a ampliar esto para que se vea. Bien. Ahí tenemos lo que son las memorias. El código, nada más, ¿verdad? Código, producto. Y de igual manera, lo podemos hacer con precios según el ejercicio que estuvimos trabajando en la sesión anterior, ¿verdad? Sí, correcto. Bien. Entonces, lo que tendríamos que hacer para manejar este ejercicio es estaríamos utilizando esta tabla. Miren. Con esta tabla, sí, ya podemos buscar cuál es el nombre del producto. Nombre del producto. Aquí estaríamos buscando, por ejemplo, el mes, ¿verdad? El mes. En esta parte. Y aquí estaríamos buscando si es con respecto a precios, ¿verdad? O ventas del mes. Sería venta del mes. Y aquí sí podemos aplicar lo que es índice y coincidir, ¿verdad? Correcto. Vaya, vamos a ver. Terminemos la clase con este ejercicio. ¿Quién nos va a acompañar esta vez? ¿Quién nos va a acompañar esta vez? Y ya no, por polio del producto, porque hay nombre de producto repetido. Así es, tenemos laptop, memoria, teclaro, botalla. Sí, estamos bien con los nombres del producto. Tenemos, ¿qué más tenemos repetido aquí? Ahí hay pantalla. Vamos a poner aquí monitores. ¿Ya tenemos monitores? No, ¿verdad? Bien. Ahí tenemos monitores. Ahora sí, Axel. Sí, habría que crear una lista. Una lista. Datos. Lista. Sería desde la B3, desde la, perdón, desde la B3 hasta la B14. Bien. Ok, ahí lo tenemos. Ahora esto, Axel. Sería otra lista. ¿Quieres otra lista? Sí. Vaya, Axel. Sería desde la B2 hasta la B2. ¿Desde la? Desde la B2 hasta la B2. No, no, desde la B2 hasta la B2. ¿Hasta aquí, Axel? Sí. Bien, excelente. Bien, aquí lo tenemos. Ahora veamos cómo estuvieron las ventas del mes en cuanto al producto y en cuanto al mes. Sería igual, índice. Igual, índice. Colocamos el nombre de la tabla. Así es. Bueno, vamos a elegir. Bueno, el nombre sería desde la B1 hasta la B14. ¿Desde aquí, Axel? Sí. Ok, vamos. Hasta aquí. Bien. Ya tenemos nuestra tablita acá. Ahora. Punto y coma coincidir. 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 Punto y coma coincidir. Punto y coma coincidir. Los mismos paréntesis y luego. Sería la ceta de entrada. Sería nombre de producto. Nombre de producto. Esta. Luego. Punto y coma. Bien. Ya tenemos el ajustado. Tenía el video que sería el centro de la B14. ¿Aquí? Sí. Hasta acá. Bien, ahora. Punto y coma. Punto y coma. Cero. Cero. Luego. Cerramos. Cerramos. Punto y coma. Punto y coma. Concibir. Concibir. Punto y coma. ¿Con quién? Con el jefe de 18. El jefe de 18. ¿Sí? Ok. Punto y coma. Punto y coma. ¿Qué? Sería. Creo que sería todo. Desde la B2. Hasta la B2. Desde aquí, Axel. ¿O desde aquí? No. Sería desde ahí. Desde la B2. Hasta la B2. Hasta la B2. ¿Qué más ahora, Axel? Desde aquí. Axel. Sí. ¿Qué más ahora, Axel? Sí. ¿Cuánto y coma? Dígame. Cero. Cero. Luego. Dos paréntesis. Dos paréntesis. Cerramos. Vamos a ver si es cierto. CPU. Cómo estuvo la venta en abril. En marzo, perdón. Ahí lo tenemos. Miren. Miren. Pantallas. Julio. Tenemos monitores. Allá en octubre. Y fueron ocho. ¿De acuerdo? Bien. Ahora les hago una pregunta, por si han quedado dudas. ¿Comprendieron el índice y coincidir? Sí. Excelente, don Carlos. Muchas gracias. Axel. Sí. Bueno, gracias. De igual manera, a cada uno de ustedes, siempre, siempre les voy a pedir de favor que participen, porque si no me participan, entonces hemos quedado con dudas, casi en su mayoría. Entonces, por eso es bueno seguir siempre esta metodología de preguntas y comenzar a realizar las instrucciones que ustedes van dando para verificar si se han comprendido de lo que hemos hablado en esta sesión. ¿De acuerdo? Bueno, así es de que vamos a llegar hasta acá y nos vamos a ver el día de mañana. ¿De acuerdo? Hasta mañana, primero Dios. Primero Dios. Pasen muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.